La Plaza de la Cruz es el lugar que hemos elegido para presentar este programa de Simplemente Corrientes. Lo que llevo puesto es un tapado reversible, muy abrigadito, de la colección Otoño-Invierno de Etam. Me ha peinado Graciela para el staff del Centro Integral de Bellezas María y D. El accesorio de moda es de AB que tiene nueva sucursal y en el próximo programa les mostraremos y por supuesto cuida mi salud visual estilosóptica. En la primera nota vamos a mostrar la nueva filial que tiene la Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi en el Club Huracán. Así es y para mí en lo personal es un hecho emotivo porque hace como 30 años atrás yo daba clase en este club y bueno, así que tengo mi corazoncito. Fui socio de este club por muchos años, vecino del club, así que ahora estamos nuevamente con el taekwondo en el querido Club Huracán Corrientes. Un regreso del taekwondo que está enmarcado dentro de los 100 años del Club Huracán. Sí, así es, se hizo esperar bastante. Cuando Leonardo nos trajo la propuesta de la asociación, ni dudamos, era momento de que Huracán se vuelva a conectar con la ciudad nuevamente, con las instituciones, establecer lazos. Agradecemos el acercamiento, la presencia. Vamos a empezar a trabajar juntos para levantar todo este club nuevamente y ponerlo en el lugar donde siempre tuvo que haber estado. Quiero aprovechar para invitar a todos, el 2 de junio vamos a estar llevando a cabo festejos aquí en el club. Cumplimos 100 años, vamos a contar con diferentes actividades. El taekwondo no va a estar ajena a la fiesta, digamos, vamos a tener una exhibición con todos los chicos. Así que invitamos a todos a que se acerquen el 2 de junio a partir de las 14 horas. Bueno Leo, ¿cómo es la actividad acá en el Club Huracán? ¿Ya empezaron? Empezamos hace muy poco, se está sumando la gente. La idea es hacer una campaña de difusión importante. Hasta que los dos instructores a cargo, que son Cecilia Vera y Ezequiel Reyes, no se llenen de alumnos, no paramos. La idea es también aportar al club, sumando socios. Y bueno, darle vida institucional al club desde nuestro aporte que es el taekwondo. Como bien sabemos, no es solo un deporte, sino que es una actividad altamente formativa y muy social. Te pido una reflexión final Jorge, a manera de cierre la nota. Gracias al Club Huracán por darnos la posibilidad de estar acá. Y como siempre digo, el taekwondo es un arte noble que da un servicio a la comunidad y que nosotros con la asociación estamos cada vez más cerca de la gente. Chau! Chau!